¡Suscríbete al canal! El convivio, el traguito Pero por favor, una, todo con medida Y dos, pues que también no olvide que estamos en una crisis Y que no podemos dejar de estar pendientes de lo que está pasando Y que nos vaya a reventar en enero ¿Verdad? Sí, Chim Navidad, pero por favor yo le pido a usted que esté pendiente De lo que está ocurriendo en el territorio nacional Porque a la hora en la hora usted cree No, a mí no me afecta que entre uno, que entre otro No, claro que le va a afectar Por supuesto que le va a afectar a usted A su bolsillo, en su trabajo A su familia En la salud, en la educación En las carreteras, en el trabajo, etcétera Porque recuerde que para desde el gobierno Para dirigir Para que no nos falte nada Porque después de que usted nos pague Usted ya pagó, ahorita fue a comprar Lo que ha ido a comprar, ya pagó el 12% de IVA ¿Sí? Y el impuesto de circulación Y el justi, pero si cuándo hay Eso Ya, ya usted, usted ya pagó Usted con eso que usted paga El gobierno tiene que responder Con salud, con educación Con trabajo, con seguridad Con acceso a la justicia y con buenas carreteras Entonces no crea que a usted le da igual Lo que está pasando Lo que está pasando El golpe de estado que quiere dar No crea que a usted le da igual Recuerde cuando dijimos Ay, menos manos agarró la pandemia Con un doctor Pero no sabemos doctores que era Porque mire cómo no fue con las vacunas Con las pruebas ¿Sí? Con la medicina Vea usted cómo no fue Entonces sí le ve usted interesante Pero por sobre todo Le debe de importar Que su voto Vale Que usted ya decidió en junio Y en agosto Y sé que el doctor ya iba a poner Una cantera de cataleta Pero ni modo Tengo que recordarle Que usted tomó una decisión libre Que tomó una decisión pensada El mes de junio y el mes de agosto Usted llevó a diputados del congreso Que son sus representantes Los representantes suyos De su departamento Están en el congreso de la Nación Ya sean tres Como en Zacatepec Ya sean nueve Como en Celaba Siete son en Celaba Siete son en San Marcos Los que sean nueve son en San Marcos Usted fue a votar Por el lobo del partido Pensando yo Que usted primero dijo Quiero ver quién está Atrás de ese lobo Quiero ver qué caras hay O pensó Bueno ese diputado Sí me ha servido Ese diputado Sí me ha dado la talla Y lo dejó usted En el congreso Otros cuatro años más ¿Verdad? A lo mejor le dice usted No Pobrecito El diputado Como le cantaban su presa Que tan buen diputado Que es Merece el votar al congreso ¿Verdad? Y ahora pues Apoyémosle a que Hasta el hermano Y él ¿Verdad? Un diputado Pues usted sabe quién es ¿Verdad? Y también del partido oficial Y usted lo volvió a poner Adentro del congreso Una decisión libre Una decisión Espero yo pensar Y una decisión Que espero ustedes No vayan a lamentar Mañana Pues los diputados Nuevamente no le vuelvan A terminar Y que solo les sirvan A ti mismo Pero Este es el tema De diputados Para presidente Y vicepresidenta Usted votó Primero Primera vuelta Pues hubieron Dos que se fueron A segunda vuelta ¿Verdad? Usted nuevamente Decir Por quién A quién de los dos Escoge ¿A quién de los dos Usted escoge? Ya escogió Ya decidió Usted ya votó ¿Cómo me? Ahora me están Va a decir Le cuento Que no llegan Mis notificaciones Que yo hago mis lives Y como dir yo ver Porque hasta la data Me dice La gente Ah hizo el like Y no lo vi Hasta después Tengo una notificación Yo no dudaría Que a este Que esté metiendo A estarme queriendo Joder No lo dudaría No lo dudaría No lo dudaría Bueno Entonces Catorce de enero ¿Cuándo era la razón? Once De enero De diciembre Estamos entonces Escúchenlo muy bien A menos De treinta y cinco De que tome con el dios Bernardo Arevalo Y Cary Herrera No hay marcha atrás Y a eso Me quiero referir Porque Hace unos Minutos Me estaba aquí contando Yo voy a andar A una reunión Y me cuenta De que el MP Ya mandó Cien mil seiscientos Folios Al tribunal supremo Electoral Y que salían En conferencia de prensa Blanca Alfaro La magistrada presidenta En este momento Y los magistrados Desde que ya habían llegado Desde que ya habían llegado Y de que ella Decía No los habían leído Pero también dice Ya se certificó Ya se acreditó A los ciento sesenta Diputados 94 nuevos diputados 94 nuevos diputados Menos ciento seis Menos ciento sesenta Son Este Que repiten En cambio Sesenta y seis diputados Y noventa y cuatro Nuevos Pero no se olvide usted De que en la legislatura En la que entra En el servidor Porque usted Con el favor de su voto Entramos ciento diez nuevos Y son pan Con los mismos O peor Diputado de ley O peor O peor Aquí está el gobierno José Con la que no va a ser Es para lo que nos alcanzó Y se puede decir No Aquí hay confianza Aquí hay valores Aquí hay certeza Venimos de sociedad civil Ahí Es José Chiqui José Chiqui Cardona Del movimiento social Del movimiento campesino Líder estudiantil Con experiencia Aquí en el Congreso Porque estuvo Con el diputado En el Cabio Coracán Ahora estuvo Con los cuatro años Aquí asesorando Y pues Es diputado Electo Y que estoy seguro Va a llegar a servir Y servirle bien ¿Tú aquí? Pero es Oficina 59 Llegaste a buen trabajo ¿Vos no hablas Con los otros dos Oficina 59 Yo voy a responder Por mí Habla con José Chiqui ¿Verdad? Bueno Entonces Ojalá 94 nuevos Que sea Una nueva Legislatura Yo sigo trabajando Y seguiré trabajando Para construir una Guatemala Mejor Desde donde esté Lo hacía De sociedad civil Como Dirigiendo Una organización humanitaria Y lo seguiré haciendo Desde donde esté Seguiré luchando Por una Guatemala Seguiré fiscalizando Como ciudadano Que soy Y que tengo Todo el derecho Del punto a ver Donde chingados ¿Verdad? Entonces Pues eso Platicando Y contando A ustedes Eso 94 nuevos Diputados El Tribunal Supremo Electoral Ya dijo Que están Acreditados Certificados Se aceleró El proceso electoral No hay marcha Atrás Bueno Hoy Una nueva Hace unos minutos Se habla De unos De 300 Guatemaltecos Que se quedan Sin visa ¿Y cuál es el mensaje De esto? Va más allá De No hay que ser estúpido Para hablar No hay que ser Muy tal No No es que no vayas De Nailandia Es que no vayas Al país Con el que Mejores Relaciones Tiene Guatemala El país Con el que Mejores Relaciones Económicas Tiene Guatemala Hay que Que ahí adentro Choquen dos neuronas Y que Tengo visa Yo quiero ir a Inailandia Y también hay visa Y en Europa No hay que ser Un estúpido Para decir otras cosas No, no, no Aquí es que Están metiendo En una lista Que no te quitaron La visa Por buena gente Que no te quitaron La visa Por Porque eso Es un buen político ¿Verdad? No Esto es un golpe Y que aunque digan Que no Se quieren ver Entonces La media es parte Son 300 Ciudadanos Los guatemaltecos No sabemos No quién es la idea Y pues Debe de preocupar Los guatemaltecos Debe de preocupar ¿Por qué? Porque Eso quiere decirle Que hay muchos Personas de mi poder Que nos también Visan la libertad internacional ¿Verdad? ¿Sí? Y más si somos Sus representantes En el progreso Son diputados Son servidores públicos ¿Ah? Por ahí Hay que Ver este tipo De situaciones Bueno 11 de diciembre Hemos recibido Aquí en el despacho Diputado Alto Davila Arroba Gmail Punto com Hemos recibido Y hemos visto También medios De comunicación Junto al equipo Que me acompaña Gloria Sartos Paulina Duvó José Chic Keni Davila Todo lo que está ocurriendo Con respecto A la seguridad Paulina Que casi me muere De dengue Es una chingadera Con lo del dengue Y vamos a dar Le seguimiento al tema No solo porque Paulina esté con el tema Sino que porque Hemos recibido Muchas denuncias De gente que está Muy grave De gente El dengue Antes no nos mataba El dengue No nos mataba Sí A mí me han dado Dengue Y lo que te doy Son los ojos Dolor del cuerpo Dolor de cabeza Pero hemos visto Gente grave Incluso Gente que ha muerto Vamos a dar Le seguimiento De este tema No hay que comer En el hospital No hay que comer También vamos a dar Le seguimiento al tema Y pues El aeropuerto Internacional Ahora dirigido Por Frank y Sarangueta Sin aire acondicionado Sin agua En los baños Las escaleras Eléctricas Descompuestas Me decían a mí Los trabajadores Del aeropuerto Que tenían que ver Que no hubiera Una cámara Para poderme hablar Porque se me lo regañan Y otros me dijeron Que dieron la orden Que cuando yo llegue Me traten muy mal Así como lo oigo Dijeron Mira el diputado No era acondicionado Es cuanto más En el vuelo Que yo voy aquí El día jueves Venía saturado Y no sirven Las gradas eléctricas Vienen personas De la tercera edad Vienen personas Con discapacidad Y no sirven Las gradas eléctricas No sé por qué En este momento Trae un presupuesto Vamos a ir Matémonos el pisto A lo que nos cobre Y pues Se lo están matando Estúpido Que estén en este momento Haciendo ese tipo de acciones En el repuerto Hay varios temas Venguen Reminen los hospitales Al repuerto Entre otros Que le vamos a dar seguimiento Esta semana Ah, se volvió a señora también ¿Verdad? Estaba hablando Que si alguien Lo que pasó en zona 4 No vi que pasó en zona 4 He estado En algunas acciones No sé quién ¿Verdad en zona 4? Los asaltos Que están pasando Ahora Digamos En toda la reforma Zona 4 Zona 1 Y que han ido En momentos Cada día Entonces creo que Eso es lo que hay que Ver con el Ministerio De la Gobernación Y con la Policía Nacional Civil Que en lugar de tener Dos mil agentes De Policía Nacional Civil Alrededor del Congreso En zona 4 En zona 1 Te mantienen Un buen número Entre casa presidencial Y el Congreso de la República Y el Ministerio Público Pero mientras tenés De los agentes De acá Que te fue La inseguridad A niveles Realmente preocupantes En zona 4 Reforma En zona 1 No llegaban los departamentos Así es Bueno También vamos a ver El seguimiento Al tema de la seguridad Y Pues miren No Me fijan A lo que está ocurriendo Esta investigación Que sale el día En el Ministerio Público Porque lo que Te está diciendo Es Que sigue un ataque Sistemático Y lo otro Es que no se deje llevar Porque si está En el hospital Enferma Que si no sé qué No No desvinculamos Lo que está ocurriendo Pues se toca Que si nos adelanta Pues Que hace uno ¿Verdad? ¿Quién es uno Para discutir Los decines de Dios Pero son cortinas de uno No se dejen engañar Por favor Vean medios de comunicación Serios Ahora son tantos Alternativos En las redes sociales Empresa comunitaria Está 502 Está Public News Empezar a sus mías Está La Hora Eso yo les pido Que los miren ¿Verdad? Y de ahí Véalos Y tome su criterio No le estoy diciendo Que confíe Ciegamente en él No me toca a mí Eso Me toca decirles Dónde está la información Y que usted haga Sus propios Sus propios análisis ¿Verdad? Y pues Pendiente de lo que está ocurriendo Seguiré trabajando Por y para ustedes Informándoles Que andamos Y pues Con varios Diputados Y varios diputados Han demostrado Lo que está ocurriendo En el aeropuerto Internacional Aurora Y voy a sacar una noticia Si no voy mañana Porque me preguntaban De un diputado Que fue a Estados Unidos Específicamente Es que hasta allá me sigue Es que no puede ser Yo entiendo que Hay que ser uno muy igualado Yo sé que hay gente Que no tiene criterio Pero si quitar al que yo iba Iba ese diputado Comisaría al que yo iba Iba ese diputado Si yo iba a migración Iba ese diputado Y antes estuve en Washington En Nueva York Y también fue ese diputado Entonces yo me preguntaba Mira el diputado ¿Qué piensa? Y yo no le voy a decir ¿Qué pienso de él? Lo que voy a hacer Es hacer públicas Algunas informaciones Que han sacado algunos Este ¿Cómo se llama esta gente ahora? Que es un nombre ¿Qué es un nombre? No Creadores de contenido Creadores de contenido Ah no Maldita Entonces Mejor voy a A mí me preguntaban Por un diputado Que estuvo estos días En Washington De Nueva York Que que pensaba Solo voy a copiar De los links De estos creadores De contenido Y usted se preguntara A quién responde Este diputado Que esté muy bien Cuídese mucho Como siempre Un verdadero gusto Conversarlo Con usted Y pendiente La misma Que estaremos realizando Esta semana Que esté muy bien Hasta pronto Y bien Hasta aquí el video De hoy Recuerden que ustedes Tienen la última opinión La cual pueden dejar En la cajita de comentarios Dicho esto Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!